¿No se ve capaz de cuidar una mascota real? ¿Le da lástima pensar que los animales a su cargo acabarán falleciendo? ¿Es usted un apasionado y amante del mundo de la geología? Pues estate tranquilo. Hemos creado una aplicación para usted. ¡Cuida a tu piedra! Con esta fantástica aplicación podrá expresar todo su amor y cariño hacia la naturaleza sin tener riesgo alguno. Con este divertido juego aprenderá la verdadera importancia de dar sin esperar nada a cambio. Póngale nombre, elige un tipo de piedra y... ¡Láncese a la aventura! Le garantizamos un montón de momentos inolvidables junto a su piedra. Farda de ella cuando estés con tus amigos. Cuida a tu piedra. Le da un giro de tuerca a todos los juegos semejantes. Explota al máximo las posibilidades. Su versatilidad. Descubre hasta dónde puede llegar. Gracias a las divertidísimas opciones que le ofrece el juego. Cuidar a su piedra le parecerá cosa de niños. Las mascotas vienen y van. ¡Pero una piedra es para siempre! Y ahora para la gente que ande perdida voy a explicar un poco los botones de ahí abajo. El primero es la comida. Como es obvio con ese botón puedes intentar dar de comer a tu amadísima piedra. Pero no olvides recogerla antes de marcharte. El segundo, el juego. Con el segundo botón podrás jugar y pasarte lo mejor que genial con tu piedra. Con dos opciones de juego. El primero es la consola. Colócale una consola con el divertido juego Cuida a tu piedra. Hasta una piedra puede cuidar de una piedra. El segundo juego es la pelota. Lánzale la pelota para que tu piedra vaya a por ella. Si ves que no obedece es falta de disciplina. Grítale a ver si aprende. Aunque no le pillas demasiado. Al fin y al cabo es una piedra. El tercer botón es la limpieza. Frota a tu piedra con cariño. Cuando veas que empieza a estar sucia. La higiene es muy importante para que una piedra esté saludable. Cuarto botón. La curación. Si por falta de higiene u otros diversos factores meteorológicos sobre todo tu piedra enferma. Utiliza esta opción. Dos inyecciones serán suficientes. Bueno, con estas orientaciones ya estás más que preparado para cuidar de tu piedra. Buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias.